Y así es, Warnie Discovery Media está planeando crear un universo live action de Ben 10, este tendría un gran potencial al estilo Vengadores. Así es, se espera que la serie de Avengers Zombies sea una versión oscura y se estrenará el próximo año. Noticia triste para los fanáticos de House of the Dragon, pues la serie se ha quedado oficialmente sin director, actualmente Warnie Media Discovery está buscando reemplazo. Gracias a la plataforma Lerevibox, se confirma que la película de Barbie es una de las películas más esperadas de este 2023. Así es, tenemos primer vistazo a la película live action de La Sirenita, acaban de salir los Funko Pop oficiales donde vemos a los personajes de esta entrega. Oficial, la película de Avatar Boya de Wadder escala una suma más, pues la película está en el puesto número 9 como las películas más taquilleras del mundo. Gracias a Barrios Insiders, se confirma que Chilgum hará cosas increíbles con este nuevo universo de DC en su reinicio. Así es, Chloy Bennett y Willian Defoe podrían regresar en sus respectivos personajes para la película de Avengers Secret Wars. Así es, se confirma que el actor Keanu Reeves y la actriz Ana de Armas tendrán una pelea dentro del spin-off del universo de John Wick titulado Valerina. Así es, el actor Adam Driver ha sido agregado a la lista de los actores que podrían interpretar a Mr. Fantástico para la próxima película de Los Cuatro Fantásticos en el UCM. Oficial, la serie de Sam Jobs ha sido cancelada tras una temporada en la plataforma de Netflix. Y estas fueron las NotiGeek del día, espero que te gusten, y si es así regala un like y comenta cuál fue tu favorita. Nos vemos en un próximo video, bye.